Hola a todos, yo soy Maxims y bienvenidos a mi canal. Estamos en un nuevo video de construcción de una casa americana. Me dijo un suscriptor que podía hacer una de este estilo y como yo no suelo hacer estas casas, digo pues ¿por qué no? Voy a intentar hacer una. Bueno, yo he pensado que voy a hacer este estilo de casa en este speed build que son casas más grandes y luego voy a hacer este estilo de casa, una casa americana en la serie de las mini casas que la empecé la semana pasada y si no habéis visto el video os lo dejaré por alguna parte de la pantalla. Y bueno, por mi parte nada más, espero que os guste mucho el video, si es así darle a like y nos vemos la semana que viene con más. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.